hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les mostraré qué placa base tienen instalada en su pc en windows 10 bien si quieren saber qué motherboard tienen o qué placa base porque quieren instalar un driver o simplemente por curiosidad simplemente van a aprimir las teclas windows r y aquí van a escribir cmd van a dar clic en aceptar le saldrá esta consola negra y aquí van a colocar el siguiente comando que se los voy a dar en la descripción de el vídeo lo van a colocar tal cual como lo voy a dejar w mic baseboard espacio a bueno primero w mic espacio baseboard espacio get espacio product coma manufacturer entonces copian eso yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo o si no les funciona lo teclean yo simplemente lo copié lo voy a pegar aquí en el primer espacio dan clic control v dan enter y aquí nos sale qué placa base tenemos instalada en nuestro pc en este caso me dice que tengo una gigabyte technology con referencia b 450 m ds h 3 ds 3 h perdón entonces para copiarlo no nos deja con clic derecho sino con control c nos vamos a nuestro navegador y lo vamos a pegar listo entonces yo voy a entrar a la primera opción está la placa base que yo tengo instalada y me va a redirigir a la página entonces si ustedes los envía a la página de esa placa de la motherboard en este caso yo me voy a ir a soporte y aquí me va a mostrar los drivers para poder instalar entonces acá me dice que qué sistema operativo tengo voy a darle windows 10 de 64 y voy buscando el driver que necesito ustedes harían lo mismo con la página que los envíe de su placa base o si no ya buscarían el driver directamente en google colocan la el driver que necesitan y el modelo de su placa base y ya estaría bien amigos muchas gracias por haber visto este vídeo tutorial espero que sea de ayuda no olviden suscribirse en al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos